Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte. Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Gloria a Dios Todopoderoso, con ustedes estamos esta noche para presentarles las mejores noticias de Colombia. Dos al pecho, uno arriba. Saludo, Motero. Para los televidentes que empiezan con nosotros en la sintonía, con el propósito de que les presentemos las noticias más importantes de día en Colombia, pero que ustedes también nos ayuden a compartir esas noticias más importantes del día. De esa manera nosotros podemos servirle a más televidentes. Eso sí, a los que les gusten las noticias de varones, de hombres. Y aquí salen todos los que sean delincuentes. Aquí pasamos a los que sean delincuentes, a los chanchulleros, a los tramposos, a los infractores. Aquí la gente decente la cuidamos y la valoramos y la destacamos, la resaltamos. Por eso aquí no estamos pendientes de nada y no le comemos ni cinco a nadie. Y aunque nos critiquen algunos, toda crítica que usted vea en Impacto, en las páginas de Impacto, Impacto José Velázquez, es una crítica porque no les conviene que nosotros digamos lo que decimos. Porque son cobardes, son ladrones o son mentirosos. Entonces por esa razón no les conviene mucho que nosotros digamos noticias en contra de esa gente. Vamos con los titulares de las noticias más importantes del día en Colombia. En Bogotá así actúan los rompevidrios, un cáncer de delincuentes que se extendió por todas las ciudades y que no ha sido capaz de controlar la policía por la forma tan irregular como actúan los jueces corruptos, según la periodista Yolanda Gómez. En Bucaramanga, a la cárcel podría ir este sujeto por irrespetar y agredir a la autoridad. Lo otro, a los patios, la moto, pagando grúas, multas de tránsito y todos los que le pusieron los agentes de tránsito que por lo menos le suman un millón de pesos por dárselas de varón. Los policías, la comunidad y la gente de tránsito los controlaron, también capturaron a la vieja con pinche este delincuente. En Florida Blanca. Estoy perdido porque no íbamos ahí. Este abuelo resultó agredido por un carro, resultó atropellado. El carro que sin conductor lo dejaron mal parqueado y estrancado. Se soltó, bajó por una loma, le pegó por detrás y lo dejó aprisionado contra otro vehículo. En Cali. Motociclistas protestaron por el alto costo del SOAD. Venta de gasolina hasta las 8 de la noche para motos. Restricción de motos hasta la 1 de la mañana y pésimo estado de la malla vial. Algo parecido a la mayoría de ciudades de Colombia y en Bucaramanga no se queda atrás. ¿Cómo les parece lo que sucede en Bucaramanga que los motopiratas siguen haciéndole azonada a la autoridad frente a Bavaria 2 al norte? Otra vez los agredieron a piedra y prendieron fuego a la vía que destruyó el pavimento. Mediante labores de inteligencia del grupo GAULA de la policía del Magdalena. En Santa Marta fue capturado alias Andrade, el asesino de Juan Carlos Pedroso, gerente de recursos humanos del grupo DABON, asesinado el pasado 11 de febrero. En Florida Blanca, motoloco, se comió el pare y se estrelló contra el carro fracturándose la pierna derecha. Sucedió en el Carmen, en la vía del Carmen y fuera de que estaba con la pata partida, quería disquebolarse. ¿Qué tal? Para no responder. ¿Cómo ven esta pelea en Cartagena? Hasta de las mechas se agarraron por reclamar un subsidio de familias en acción. En la vía Cúcuta, Bucaramanga, póngame las fotos mejor. Pasó derecho en una tractomula, en una curva, una tractomula de Alpina que afortunadamente no fue a un abismo, sino que siguió rodando sin volcarse por un potrero con poca inclinación y que gracias a eso el conductor logró controlar el vehículo. En Cartagena, escuchemos el audio un poquitico, un momentico con la... Capturadas dos mamás de una pareja de novio que la mandaron disque a vacaciones a un tour por Europa. Les arreglaron las maletas que cargaron con cocaína, les compraron ropa nueva y les dieron plata. Qué miserables hijos que engañaron a las propias mamás y ahora los cuatro para la cárcel. En Girón, este es uno de la banda de ladrones, de delincuentes que roban las computadoras de carros en casi todos los parqueaderos de los barrios que no desdean los carros en la vía pública, en todas las cuatro ciudades del área metropolitana. La aprehensión de dos menores de edad y la captura de un hombre conocido como alias Huesitos logró la Policía Nacional en el barrio La Victoria. En Barranca Bremiega, cinco capturados en el barrio La Victoria, les incautaron tres armas de fuego. También capturaron a alias Omar y alias El Meneco, atracadores. En el cerrito Valle del Cauca, cómo la ven el ingenio de los delincuentes, 25 kilos de marihuana incautaron los policías de tránsito. Cuando los transportaban en dos cabeceros de una cama, de dos camas, no tiene límites el ingenio de estos sujetos. En Armenia, en la vía Cali, cinco pistolas avaluadas en 80 millones de pesos incautó la policía de tránsito. Debajo del asiento de un pasajero de un bus que iba para Cali, posteriormente la llevaría las armas a Buenaventura. En Ciénaga, Magdalena, vía Fundación, muerto tractomulero cuando se salió del puente La Aguja. Y fue a caer al río. En Medellín, a estos dos empleados que en vez de cuidar su empleo y portarse bien, estaban robando mercancía porque hacían los despachos pero no hacían facturas y se guardaban la plata. Por eso los capturó la policía después de que el dueño o su patrón los denunció. En Manizales, necesitamos 11 millones de firmas, no solamente en Manizales sino en toda Colombia. Hay coordinadores en todos los municipios de Colombia que vamos a apoyar a nuestro amigo Ervin Hoyos, representante de las víctimas de conflicto armado y contra las FARC, para que se acabe esa maldita disquepaz de santos que le dio curules a los terroristas y a los delincuentes, pero a las víctimas los dejaron sin nada. En Florida Blanca, este ladrón, que van ustedes a ver más adelante, creo que es casi la mitad del video, en donde entró al parqueadero de un conjunto residencial y se robó una bicicleta. En Cali, fue capturada esta mujer que transportaba 11.000 gramos de marihuana. El estupefaciente fue descubierto en la bodega de un bus intermunicipal, en la vía que conecta de Cali con el municipio de Florida, departamento del Cauca. En Bucaramanga, las familias se integran en un espacio como la Recreovía, para pasar un momento saludable haciendo deporte. En Bogotá, el pedido se demoró porque estos dos domiciliarios de Rapid querían saber quién ganaba más y a puño limpio definieron. Campesina Santanderiana Restaurante Mi Viejo Sazón Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar, degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro sazón de hogar. Visítanos Carrera 22, número 4905 La Concordia, frente al parque. Domicilios al 685-1588. Los esperamos. En la óptica Ojos 2020. Si necesita examen visual, es gratis. No hay otra óptica que por solo 40 mil pesos te dé. Examen, montura, lente formulado, estuche, paño limpiador y un año de garantía. En la óptica Ojos 2020. Sin plata para el SOAT, Lucía Telofía. No más filas, gana más tiempo. Agenda tu cita ya. www.cdarevitec.com Es las reservas. O a través del WhatsApp 318-353-9966. O ven hasta la autopista Palenque, Quirón, Santander. Revitec. Revisión técnico-mecánica confiable. El Espuma Santander lleve por 739 mil pesos estos productos. Primer redondo de regalo. Crédito fácil y por casi mil pesos reclame una boleta para rifa de moto cero kilómetros. Cómprale a Santander. Santanderiana de cascos. Todo en accesorios y lujos para motociclistas. Solicite su crédito fácil y con aprobación en 15 minutos. Carrera 18, número 48, 11 esquina. Pizzería Álvarez, las pizzas más ricas de Bucaramanga. No olviden, más adelante la vamos a meter para que ustedes se den cuenta cómo es que se puede comer delicioso. ¿En dónde? En Pizzería Álvarez. Gracias a todos los que están dando compartir impacto en los grupos de WhatsApp, en el grupo de Facebook. Gracias, gracias a todos ellos. La verdad estoy muy agradecido porque ustedes son instrumentos de Dios para bendecirme. Por eso yo oro por ustedes. Y Dios siempre me respalda. El Señor Dios Todopoderoso está conmigo siempre. Y por eso bendice a quienes a mí me bendicen. Y eso sí, como que le da lo que castigo a los que me hacen malo, a los que comentan malo, a los que quieren hacerme daño. Mire usted que un tipo que ha querido hacerme daño por las redes sociales está llevado, está mal, pobrecito. Yo no le deseo ningún mal, sino que él mismo se lo echó encima. Y lo triste es que toda esa ruina la puede acarrear su familia, la puede acarrear sus hijos, sus hijas, terrible, eso no es así. El Dios no castiga ni con palo ni con rejo, sino el mismo pellejo. Por eso es que nosotros siempre tratemos de hacer las cosas bien, de actuar de manera correcta, sin tratar de joder al otro, sino más bien tratar de ser solidario y ayudar, aunque a veces no se puede. El sábado, el viernes, fue que hicimos una rectificación sobre lo que pasó en Cable Éxito. Y ya con Cable Éxito, el jueves pasó algo y el viernes hicimos la rectificación con Juan Diego Rojas para que el amigo que estaba pidiendo la rectificación, pues, se dé cuenta de lo que hicimos. Bueno, vamos con noticias. Margarita, la primera noticia, ¿cuál es? Cómo en Bogotá los rompevidrios son una plaga, un cáncer que tiene la ciudad. La policía no ha podido controlarlos porque la policía captura, va, atiende el llamado de la comunidad, pero la policía se desinfla cuando los capturan y los jueces de control de garantías los dejan libres. Todos estos rompevidrios han actuado. Escuchemos lo que dice la periodista del diario El Tiempo, Yolanda Gómez. El tema de los rompevidrios es una plaga que le quedó grande a las autoridades, y me refiero con autoridades a la policía y a la Secretaría de Seguridad de la capital del país, que es la que tiene que ejercer acciones contra estos delincuentes. El fenómeno se ha extendido por toda la ciudad, está en los trancones, está en las esquinas, están los cambios de semáforos, y lo fundamental de este problema es que las autoridades no han encontrado una manera efectiva de combatirlos. En la avenida Boyacá, por ejemplo, ha sido históricamente tradicional que en puntos críticos donde se arman trancones, estos delincuentes aparezcan, rompan vidrios y se lleven las pertenencias de la gente. El otro tema está en el norte de la ciudad, por ejemplo, en la 134, donde se presentó una de las capturas más recientes de personas que supuestamente estaban conformando unas bandas bastante peligrosas. Lo mismo ocurre en el centro de la ciudad, pero este no es un fenómeno nuevo. En los 90, a finales de los 90, era tradicional que en la avenida Caracas, que hoy está convertida en una troncal de Transmilenio, actuaran a sus anchas. Y es conocido, por ejemplo, el eterno problema en las zonas como la calle 22, el barrio Santa Fe, la zona de los mártires, donde estos delincuentes no solamente rompen el vidrio para robar lo que la gente lleva adentro, sino que además se llevan el parabrisas o se llevan otras partes de los carros aprovechando la presencia de los trancones y aprovechando la falta de autoridad. Pero si los rompevidrios se han convertido en una papa caliente para las autoridades, la verdad es que lo más crítico es que hoy son el terror de los ciudadanos. Por una razón sencilla, y es que mientras las autoridades califican los delitos que ellos cometen como delito menor, porque eventualmente se pueden robar un computador o un celular que finalmente ni siquiera les da detención, para los ciudadanos cada vez es una situación de mayor riesgo, de absoluta impotencia que se presenta en las esquinas, porque estos personajes actúan con puñales, con armas, intimidan al conductor y a las personas que van de pasajeros. Los expertos en seguridad como Hugo Acero, que fue secretario de Seguridad, subsecretario de Convivencia y Seguridad en los años 90, en el gobierno 1 de Enrique Peñalosa y en el gobierno de Antanas Mocos, señala que había un fenómeno muy extendido en zonas como la perseverancia, en el centro de la ciudad, en la zona de Santa Fe, en Los Mártires, en la avenida Caracas, y que en esa época se combatía con controles permanentes, pero no esporádicos, permanentes. Todos los días, recorridos, policía actuando, detenciones que se hacían, revisión de los antecedentes con el propósito de identificar gente que eventualmente tenía antecedentes y demostrarles que la policía estaba ahí actuando. Pero hoy son el terror de la gente porque no hay autoridad que aparezca en las esquinas cuando la gente está en el momento de ser atacada, cuando le roban sus pertenencias. Ese es uno de los asuntos más graves en este asunto de los rompedidios. Un asunto que indigna a los ciudadanos frente a este tema de los rompedidios, como igual que en otros asuntos de seguridad de la ciudad, es el tema de la impunidad. Impunidad porque, como lo hemos podido apreciar en las últimas horas, un hombre apodado el Bisco, al que las autoridades decían que era uno de los Zares, uno de los jefes de bandas de rompedidios, lo dejaron libre. Porque simplemente la fiscalía ni siquiera encontró méritos para presentarlo ante un juez para que le evitaran una medida de aseguramiento. Supuestamente no presentó resistencia, supuestamente no tenía antecedentes. Entonces, las autoridades argumentan que no hay evidencias, que no hay pruebas, que no hay denuncias, a pesar de que todo el tiempo las redes sociales están llenas de este fenómeno. El lío que enfrentan los bogotanos es que hay muchas dificultades para poner denuncias, muchas demoras, se pierde el tiempo. Y cuando llegan ante la persona de la autoridad que van a denunciar, les piden evidencias. ¿En qué momento, cuando está siendo intimidada con un puñal, una persona puede tener una evidencia de que este señor lo está atracando o de que lo está robando? Además, cuando actúan de manera rápida, aprovechando los franjones y se esconden en los barrios aledaños. Por eso, expertos como Hugo Acero aseguran que hay necesidad de un control permanente, operativos permanentes en los puntos que se consideren críticos, donde la policía esté todo el tiempo deteniendo, haciendo batidas, allanando para identificar a estos delincuentes. Y hay un tema fundamental que propone Hugo Acero, y es que los rompevidrios actúan en las zonas, en las esquinas donde tienen cerca el barrio donde viven y donde se pueden esconder, donde la comunidad sabe que ellos son delincuentes. Entonces, el otro tema, además de la represión y del control permanente que sugiere Hugo Acero, por ejemplo, es que haya intervención de las comunidades. Es que haya investigación, es que haya inteligencia, es que se vaya a sus barrios para identificar qué está pasando y eventualmente se puedan encontrar opciones para que esta gente pueda tener algunas oportunidades laborales, otras alternativas de vida y que puedan cederle el espacio a los ciudadanos para que puedan estar tranquilos cuando los coge un trancón de su carro y no sean los víctimas de esta plaga de los rompevidrios. Muy bien, los temas de los rompevidrios que gracias a Dios en Bucaramanga el general Vázquez recién que llegó teníamos ese fenómeno, pero aquí les dieron duro y los cogieron y están pagando cana, esos miserables. Y a los otros los avanzamos, la comunidad misma que cuando llegaban en moto a algunos les quemaron las motos y hay que quemarles las motos a los delincuentes, a otros sencillamente les daban un masaje comunitario y bien, se reportaron bien los muchachos porque no se volvió a escuchar de rompevidrios ladrones. Sin embargo, sería bueno que lo denunciara. Vamos con noticias. Miren qué le pasó a un sujeto que iba con pico y placa, no llevaba papeles, muy burro y fuera de eso se pone a agredir a la gente de tránsito porque le iban a inmovilizar la moto a esta muchacha. Ah, no, es que elaboraba, quería llevarse la moto agrediendo a la gente de tránsito. ¿Por qué? Entonces ahora le meten ataque al servidor público y a la muchacha también la inmovilizaron. La policía la capturó, una mujer policía vino y capturó a la muchacha y a este delincuente también lo capturaron. ¿Por qué digo delincuente? Porque muy bruto y bruto además, porque vea, se la da de varón agredir a la gente, agredirle a los agentes de tránsito porque le iban a, y le cascó al oficial de tránsito y quería seguir pegándole a los demás. Entonces, todo uno le va a meter una denuncia por ataque al servidor público porque agredió a cinco agentes de tránsito. Entonces les tocó reducirlo, si la misma ciudadanía ayudó, ese ciudadano ayudó a que lo capturaran a este miserable que agredió. Hoy, qué burro, porque está bien, le hubiera salido más barato que si hubiera llevado la moto por pico y placa. Se lo vieran porque los agentes de tránsito son considerados. Le hacen una sola infracción, le meten. La gente, ellos no son montadores a pesar de que el tipo no tenía ni la vieja, lo que la que iba manejando no tenía ningún, ni SOA, ni técnico mecánica, ni nada, no tenía nada, mejor dicho. ¿Qué pasó? Pues se puso a agredir y entonces le meten todas las multas que le quepan y le miran la moto que ojalá tenga las llantas lisas, que no le funcione una direccional o le parten una direccional o le sacan un bombillo y decir, vea, tampoco ha funcionado el bombillo y cuando llegue a los patios el perito diga, no funciona esto, no funciona esto, no funciona eso y por cada cosa le van metiendo un comparendo. Fuera de eso le meten la multa del Código de Policía, fuera de eso tienen que pagar la multa del Código de Tránsito, fuera de eso tienen que pagar, hay varios videos de eso, no Margarita, uno solo. Tienen que pagar también además la grúa, tienen que pagar patios y le pueden suspender la licencia de por vida, increíble, no, pero eso pasa cuando hay agravante de carácter penal, un tipo de esos, pero no faltan los que en las redes sociales y en los comentarios que se le hacen al noticiero, pues digan que como si la culpa fuera de nosotros o del periodista que denuncia esos casos, no, nosotros decimos a lo que se expone, ¿por qué? Porque nosotros debemos proponer que la gente respete las normas de tránsito, si hubiera respetado las normas no le había salido nada caro, si hubiera respetado la autoridad no le había salido tan caro, pero mal, la gente no piensa, la gente parece que pensara con el trasero por donde es Creta, por donde hace popó, la gente es muy puerca, porque tiene una mentalidad, pero la tiene mentalidad abajo en el trasero, porque la verdad no saben pensar correctamente y ahora lleva del bulto. Seguimos con noticias, seguimos aquí en impacto, vamos con noticias, esta noticia es en Cali, en Cali hicieron una protesta los motociclistas, que deberíamos hacerla en toda Colombia, que en Bucaramanga deberíamos hacerla, en Bucaramanga es que somos unos arrechos y que somos santandereanos siempre adelante ni un paso atrás, pero en Bucaramanga y en otras ciudades de Colombia hay arrechos pero para pelear por las redes sociales, eso sí, eso le dicen al presidente que se va a morir a los congresistas, a los políticos, al ministro de transporte, a la policía de tránsito, a los agentes y a los guardias de tránsito le dicen todo eso, pero cantidad de cosas, pero los convoca uno que salgamos a la calle a hacer valer nuestros derechos y no salen, vean Cali si salieron, escuchemos desde el comienzo este reporte que nos envía desde la ciudad de Cali, este líder de los motociclistas, muchas gracias Andrés. Hola amigos de Criteros Cali, a esta hora se toman los motociclistas a la autopista suboriental, en son de protesta por el alto costo de los SOAT, la venta de gasolina apenas hasta las 8 de la noche en diferentes bombas de la ciudad, restricción de motos hasta la 1 de la mañana y el tema de los huecos, aquí vemos autopistas orientales totalmente bloqueadas por centenares de motociclistas que protestan por todas estas cosas que ellos dicen que les perjudican. Informando para Twitteros Cali, Chiqui, el reportero ciudadano. Andrés Chiqui, y también al líder de los motociclistas de Presidente de los motoclubes de Bogotá y Cundinamarca, a mi amigo Jomagá, también Anaín, mi amigo líder de los motociclistas de Cartagena y de la Costa Atlántica, excelente, tenemos una unidad gremial, pero ahí así se unen para pelear, y aquí se unen es para pelear, pero para las redes sociales y dale palo a José Velásquez, pero los convoca uno a que hagamos valer nuestros derechos contra el SOAT, para que no siga subiendo, para que los congresistas dejen de estarles recibiendo plata a las aseguradoras, que son las que los promueven, les pagan la candidatura a los políticos, ¿para qué? Para que nos claven, para que nos jodan, y ellos aprueban en el Congreso todo, y nosotros bien, gracias, peleando por la red y peleando y dándole palo al líder, pero así es la vida, ¿no? Al árbol que da buen fruto siempre le dan leño, le tira, claro, porque es que si un palo de mango no echa ningún mango, ¿quién le va a tirar una piedra? Pero al árbol que da fruto, si ese árbol da fruto, tenga, todo el mundo le tira piedra para bajárselos de alguna manera, como es la vida. Bueno, vamos con noticias, pero yo voy a saludar a televidentes que están compartiendo impacto, Marta Liliana Penagos, felicitaciones, caleños, dice, bien, Luis Humberto Jaime Moreno, un saludo motero desde Medellín, Colombia, en Colombia Moda, los empresarios de Florida Blanca estamos de moda, bien, papi, a todos los empresarios de Florida Blanca, felicitaciones, que así es que se trabaja, a pesar de que no tengan el apoyo suficiente, porque la alcaldía debería pagarles hotel a los empresarios para que vayan a mostrar, y en la medida en que muestren ellos el producto, pues le van a hacer pedidos, y en la medida en que les hagan pedidos, pues necesitan contratar más mano de obra, entonces, los que se ponen a atracar y a fumar de barihuana van a tener empleo, se la ganan bien, no se la ganan mal, pero hay alcaldes que definitivamente, así como ese alcalde de Florida Blanca y el alcalde de Bucaramanga, no hay plata, no hay plata, no hay plata, no hay plata, no payan un carajo. Ah, pero va a un politiquero, a cualquier cosa, y a ese politiquero sí le sueltan, pero billetes en cantidad, es que tristeza, ¿no? Y en cambio a los que generan empleo, que son los comerciantes, oiga, ni siquiera para los pasajes, ni siquiera el hotel le dan, no, son mucha vergüenza. Saludos para Chirley Rueda, que también está en la sintonía, que compartió impacto, gracias. ¿A quién más tenemos que saludar? Tenemos que saludar muchas, pero muchas personas que están compartiendo impacto con nosotros, a Rosalba Romero Martínez, vamos a saludar también a Freddy Márquez, ¡hey, Freddy Márquez, desde Ocaña, mi amigo! Un saludo para toda la gente de la provincia a los caros, o como le decimos aquí en Mucaramanga, a los guichos. Ve guicho, ve moncho, ve pacho, ve lucho. Nada más caro, me encanta el acento de los guichos, de los ocañeros. El fan destacado, Mauricio Suárez Minyos, que está compartiendo como un berraco desde el barrio Gaitán. Laura Campos, Laurita, hace corazón que me manda Laurita y que también es una fan destacada de impacto, Hermes Díaz, fan destacado de impacto. Pablo Coronel, fan destacado de impacto. Marta Luna, fan destacado de impacto, no lo digo yo, lo dice Facebook, porque ellos son los que más comparten. Jesús Carrero, Carreño, que también está en la sintonía, y mi amigo Chucho Carrero, por supuesto también periodista de Canal Tro. Antonio Vargas, que dice también, Edwin Martínez Peña. Buenas noches, José, por TV no se escucha nada. Tenemos, sí, tenemos problemas porque este canal está como saqueado, está mal. Se llevaron unos equipos, no lo regresaron y no está saliendo bien la señal en el cerro. Lamentablemente tenemos muy bajito el audio, pero tranquilos que poquito a poco, denos un tiempito porque esto tiene que, como renació, como el lado de Fannyx, Margarita, mi amigo Jorge Torres, Paulita, y muchas personas se estamos metiendo el hombro, Alfonso Pineda, Chaparro, todos los programas de Televisión Ciudadana hemos hecho sacrificios para ayudar más al canal y sacarlo adelante, ponerlo arriba, ponerlo bien, ayudarle al gerente Luis Carlos Barragana que haga una buena gerencia y quede muy bien. José, acá en Cúcuta nos tienen jodidos con las fotomultas. Sí, es cierto, oiga, es que desde que sea un negocio particular de las concesiones se joden, como nos jodieron aquí en Florida Blanca. Aquí en Florida Blanca había hasta un agente de tránsito, la famosa Piña, que firmaba fotomultas estando descansos durmiendo y firmando fotomultas a las 3 de la mañana, fotomultas que vieron haberse firmado en un horario que era laboral increíble, pero cantidad, que claro, porque la vieja andaba con plata y todo, en tremendas camionetas y todo. Marta Liliana Penagos, ya la saludamos, felicitaciones, Caleño. Bien, Papín, Luis Humberto Jaime de Medellín. Hernán Mora Carrillo, Hernán, ¿qué se pasa? ¿Qué le pasa, hermano? Está perdido, loco. Sé en contacto y comparte impacto, mi hermano. Gracias, Hernán, hace rato no hablábamos. Juan Esbero Murillo, ah, ya les digo. Gabriel Galviz Duarte, dice José, ya se oye por televisión, nos está reportando Gabriel Galviz Duarte. Bien, Gabriel, me encanta eso, que la gente esté compartiendo y que esté reportando sintonía. Tranquilos, tengan los pacientes que poco a poco vamos superando este tema con la ayuda de Dios Todopoderoso y del gerente de Televisión Ciudadana y cada uno de los que metemos aquí la pincha. Noticias. En Bucaramanga los motomiratas siguen montándose la autoridad, siguen haciéndole azonada, todo lo que sea autoridad. Van ustedes a escuchar el reporte del audio desde el comienzo de este video y se dan cuenta como actúan como delincuentes, como si fueran los chachos, como tienen el síndrome Pablo Escobar, que es que hay que darle duro a la policía. No hay que respetar a las autoridades. Mire, si usted escucha a una persona de esas y usted una persona de esa usted dice, pobrecito, nunca tuvo un buen papá que le enseñara a hacer las cosas de manera correcta. Toda la vida va a vivir miserable, escondiéndose la policía, escondiéndose, de cuál hora lo van a coger y perdiendo más plata porque el día que lo cojan pierden todo porque la multa vale doble, la grúa doble, los patios doble y le pueden suspender la licencia de tránsito. Quedan más jodidos y la piratería no es la única opción, sino la piratería, ¿sabe para quién es? Para los perezosos. Yo conozco muchos piratas que son desde hace muchos años cuando estábamos organizando esto, que estábamos muy bien y esa gente no hacía terminalitos, simplemente llevaban a los vecinos del barrio y transportaban y vienen y siguen trabajando los mismos. Ah, pero es que llegaron una cantidad de esos que no les gusta hacer un carajo y que actúan como delincuentes y dicen que es que le están quitando la comida de las manos. ¿Qué pasó ahí, en el norte de Bucaramanga? Ya llevan tres sazonadas y hoy quisieron hacerle otra esta mañana a la policía, pero les tienen preparado algo grande. Bueno, compañeros, nos encontramos aquí en Bavaria 2, ahí se hizo un pequeño taponamiento, llegaron unos compañeros de otros grupos, otros del grupo de nosotros y ahí se logró el objetivo. Ya el retén no acabaron de quitar, apenas se prendió candela, se fueron los del retén. Sí es que sí se puede esto, esparcir a los pirobos. Se pueden partir a esos pirobos, pero de todas maneras yo estoy hablando con las autoridades y le están preparando algo bien poderoso. Les van a poner una trampita buena para que caigan y cuando caigan, caigan todos. No van a dejar títeres con cabeza, van a inmovilizar las motos, van a capturar y le van a meter procesos judiciales además. Vamos con más noticias. Esta noticia es en Santa Marta, fue capturado alias Andrade. Alias Andrade es un asesino, un atracador de una banda Los Pachencas, una banda criminal de la costa atlántica. Esa banda, ¿qué hizo? Mató, o este tipo, este tipo alias Andrade, mató a Juan Carlos Pedroso, gerente de recursos humanos del grupo de Abón, asesinado el pasado 11 de febrero en la troncal del Caribe, cuando se resistió a un atraco. Escuchemos lo que dice Noticias 24 horas. Mediante labores de inteligencia del grupo Gaula de la Policía del Magdalena, la Policía Metropolitana y otras entidades, permitieron la captura del miembro del clan de los Pachencas, alias Andrade, quien presuntamente fue el asesino del gerente de recursos humanos del grupo de Abón, Juan Carlos Pedroso, asesinado el pasado 11 de febrero en la troncal del Caribe. Hay que anotar que alias Andrade, supuesto integrante de la banda criminal de los Pachencas, había resultado herido en un enfrentamiento con las autoridades el día del atentado. Entre tanto, la Policía Judicial tenía entre sus elementos materiales probatorios, como una prenda de vestir, una pistola con silenciador, lo cual ayudó a identificar el supuesto homicida. Seguimos en impacto, grave, ¿no? Grave la situación con esa banda de los Pachencas en Santa Marta y los criminales que están haciendo allá. Salillet Candelo, buenas noches, José Gabriel de Alvis Duarte, dice que ya se oye bien. Muchas gracias a todos los que están compartiendo, a todos los que le dan me gusta. Mire, no importa de dónde viva usted, por favor, comparte, comparte el noticiero, así como lo comparten los amigos que viven en Francia, que viven en Estados Unidos, que viven en Inglaterra, que viven en Venezuela, que viven en Ecuador, Perú, Argentina, México, Uruguay, Paraguay, Costa Rica, El Salvador, Panamá, bueno, muchos países y en muchas ciudades de Colombia que siguen compartiendo y nos reportan sintonías. También escribo un comentario, comparta y escribo un comentario. Vamos a saludar a las personas que le han dado compartir. Hemos 82 veces compartido hasta el momento. Ayer 450 personas compartieron impacto. Muchas gracias. Y esos 400 hizo que tuviéramos 89 mil televidentes. Gracias. Hernán Mora Carrillo, Uber Galbi Duran, señor contador, un placer saludarlo. Alejandro Mantilla, Coe Peterson, dice aquí, bueno, que compartió bastante. Gloria Nova, Glorita, fan destacada, está compartiendo mucho. Bien, me encanta, qué bendición. William Wilson Hernández Carrizosa, la gran voz del gran locutor. Wilson Hernández, uy, mi amigo, también otro gran locutor. Edgar Serrano Gómez, felicitaciones, mi amigo, usted es una bendición, me encanta ese hueco que le ha dado su vida y cómo usted sigue siendo el número uno, number one. Saludo para Gloria Nova, que siguió compartiendo en muchos grupos. ¿Quién más? Gloria, casi que no acabo con Gloria. Bucaramanga, Colombia, de Cartel News. Ey, el Cabo, que está compartiendo. Y a Pati, el Cartel Bucaramanga, que ha compartido también Néstor Rueda Pinilla. Ha compartido también Daniel Felipe Alvarado Velázquez. Gracias, Daniel Felipe. Giovanna Gómez, Seguridad Logística, que dice que sí, que mucha bestia ese animal, sí. Dice toda la razón, mi amigo. El C. Díaz, Romero Suárez Alfonso, que sigue compartiendo. Bien, Romero. María Paola Rojas Espinosa, Amaris Navarro, Gabriel Galbi Duarte, María Cecilia Duarte, clasificado Pamplona Norte de Santander, que también nos están viendo en nuestra red a Pinilla. María Cecilia Duarte. ¿Quién más? Que ha compartido. Pablito Coronel, Diego Saavedra. Mi amigo, mi amiga, gran querida fan de Sacaba Impacto, Doña Socorro Prada, que ha compartido muchísimos grupos, Doña Socorro. Vamos con noticias, Margarita, una más noticia más. Para que ustedes vayan y vean a quiénes se quiere a comprarle, porque son los que apoyan de impacto. Saludos a mi amigo Henry Ávila, Enrique Sos, que siempre está en la sintonía con su esposa, sus hijos y su bella hija, que está embarazadita, ya casi nace el bebecito. Qué bendición de Enrique Sos, ahí en la Carrera 22, con calle 50, Parque de la Concordia. Hoy estuve almorzando delicioso en el restaurante Mi Viejo Sazón. Vamos con noticias. Esta noticia es en Florida Blanca. Un motoloco se comió el pare y le pegó a este carro. ¿En dónde era transversal oriental del barrio El Carmen? Escuchemos lo que dicen. Fuera de eso se quería volar así con la pata partida y todo, pero se quería volar este miserable para el responder. ¿Por qué? Porque no tenían ningún papel, ni licencia, ni técnico-mecánica, ni SOA, ni papel de la moto, ni cómo se llama, tarjeta de propiedad de la moto, ni la moto en buenas condiciones. Y se comió el pare, que era un motoloco. Eso sí es lo que llamamos motoloco y terminó con la pata partida para que se acuerde que hay que respetar y ojalá aprendan. Pizzería Álvarez, las pizzas más deliciosas en Bucaramanga, la pizza de carne, la pizza de pollo con champiñones, y allí aparecen los teléfonos para que usted pida a Pizzería Álvarez las mejores pizzas, el pollo con champiñón, la pizza ranchera, la choripizza, la mexicana, la de camarones, la pizza especial, la pizza alemana, todos los sabores de pizza, pídalos, más barata, más rico, más grandes, para que usted comparta con su familia, sus amigos, sus compañeros de trabajo, o simplemente para que lleve mientras trabaja. Pizzería Álvarez. Sin plata para el SOAT, Lucía Telofía No más filas, gana más tiempo. Agenda tu cita ya. www.cdarevitec.com Es las reservas, o a través del WhatsApp 318-353-9966 O ven hasta la autopista Palenque, Quirón-Santander. Revitec. Revisión técnico-mecánica confiable. Ford Plus. Santanderiana de cascos y chipichap en la casa del motociclista. Importadores directos y fabricantes de las marcas Zafeti y Dimar. Además, contamos con una amplia variedad en cascos. Tenemos todo en achasorios y lujos para motociclistas. Solicite su crédito fácil y con aprobación en 15 minutos. Ford Plus. Santanderiana de cascos y chipichap en la casa del motociclista. Les esperamos en nuestro outlet y en los puntos de venta. Estamos en la carrera 18 con 48 esquina La Concordia Bucaramanga. En la óptica Ojos 2020. Si necesita examen visual, es gratis. No hay otra óptica que por solo 40 mil pesos te dé. Examen, montura, lente formulado, estuche, paño limpiador y un año de garantía. En la óptica Ojos 2020. Saludo para un gran amigo que está en la sintonía, Tieguito Forero. El hombre duro de las motos. Vea, Margarita felicita mucho a mi amigo Nicolás. ¿A Nicolás qué? El apellido, se me olvida. Bueno, a Nicolás Nicolecho. Está en la sintonía. Nicolás Nicolecho. El apellido es Nicolecho por Nicolecha. Bueno, saludo Nicolás y felicitaciones. Margarita quedó más contenta como debe quedar cualquier persona cuando le arreglan bien su moto. Un buen técnico profesional. Estudiado además. No tengo el que aprendió a ir los trotazos instalando o metiendo guayas. No, aprendió bien. Mi amigo Nicolás, quien tiene tremenda moto también. Saludo para mi amigo Diego Forero. El hombre que está pendiente. Cuando uno va, dice que le monte la llanta. Y dice, José, mire, la moto tiene esto. Le dice a la niña, mire, nena, esta pastilla ya casi no le va a durar nada. Es mejor que las cambie. Oye, si quiere, cómprelas. Aquí se las vendemos o búsquelas donde usted crea y aquí se las cambiamos gratis. La cadena, mire que la relación no sé qué. La guaya, los frenos, todo. Oiga, qué tipo tan correcto para hacer las cosas. Y no le cobra uno de más sino lo que es justo. Qué bien, Diego Forero, a su esposa Silvia. Saludo para mi amigo Diego Torres de San Gil, que también está en la sintonía. Gracias, que está compartiendo. Saludo para Weily Montenegro desde Houston, Texas, que también está sintonizándonos. Estará Diego Torres desde San Gil, bien, Dieguito Carzón Almendrale. José, elegante programa informativo. Duro con esos envidiosos, siempre en Cristo, Jesús. Bendiciones, amén. A mí me encanta cuando me decían bendiciones de esa manera. Muchas gracias a todos. A Gabriel Garbi Duarte, a quien más que están compartiendo, Chirley Rueda. Dice José, también graben cuando nuestro bello guardia ve que todos los papeles de Dios buscan cualquier caída. No, yo creo que busquen cualquier caída. Cuando le busquen cualquier caída es cuando la gente se porta grosero con ellos. Pero si usted, de la manera correcta, responde bien, es una buena persona, a usted nunca, nunca. Yo he visto gente que le colaboran. Yo me he hecho el loco y que no los están viendo y que no me dejo ver. Y ellos le colaboran a la gente sin necesidad de que la gente les dé un peso. Son personas muy humanas. En cambio, los policías, si no perdonan a nadie. Jaime Contreras, saludo, José, desde Florida Blanca, que está compartiendo, Socorrito Prada. José, ¿por qué acabaron la cárcel, la cárcel de la Gorgona? Por allá podían llevarlo si se dieran cuenta del castigo. Uy, sí, de verdad que sí, allá sí era llevándolo lindo. Bueno, vamos con noticias mejor, rapidito. Vamos con cuatro noticias, cinco de una. ¿Cuál es la noticia que es en la ciudad de Cartagena? A las familias pobres el gobierno les da un subsidio que se llama Familias en Acción. Es para que solventen los casos. Pero aquí la gente pobre no se le puede regalar nada a la mayoría, no a todos, claro está. Porque otros se portan como verdaderos delincuentes. Se agarraron entre dos bandas, dos barrios. ¿Qué mano de ñeramenta costeña? Eso no es porque sean costeños, eso pasa en cualquier ciudad de Colombia. En donde le regalan cosas a la gente, se agreden todo por cobrar una miserableza de pesos que para ellos es mucho. Pero son bandidos, miren esas bandidas allá como se siguen dando y se siguen apagando y no acaben. Esos deberían sacarlos del programa esos y no les vuelvan a dar nada para que aprendan a portarse como la gente viene y no hacer quedar mal a la gente que no tiene recursos. Porque otros sí se portaron de manera correcta. Qué bien. En Vía Cúcuta, Bucaramanga, miren estas fotografías. Esa tractomula resultó salida de la carretera, no se volcó porque el conductor tuvo mucha pericia. Tal vez se quedó dormido en una curva o por no pegarle a alguien. No se sabe los motivos, las razones, solo las conoce él. Lo cierto es que el tipo, gracias a Dios, maniobró, maniobró, maniobró hasta que pudo llegar a parar la mula cuando ya prácticamente se iba a ir al abismo. Muéstrame la primera fotografía, Margarita, es que miren, miren lo que lo esperaba el pobre conductor de la tractomula. Ahí ya la habían rescatado la tractomula y ese video lo grabaron. Pero muéstrame, no, la otra foto, la primera. No, 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 la otra, la otra, esa. Mire que ya iba cogiendo la bajada para llegar al abismo y estrellarse contra la otra parte del cerro de la cañada. Tenaz, gracias a Dios, y que tampoco le cayó a la casa, a la vivienda, ¿no? Tremendo ese accidente que ocurrió en el sector de Cuesta Boba, en la vía Cúcuta-Bucaramanga, y que gracias a Dios que salvó a ese conductor. Escuchemos lo que dice este señor. Este señor dice algo, ¿qué dijo? Tremendo, casi, casi 5 mil metros de altura, tremendo. Y el frío, que está por encima de los 0 grados, como unos 4 o 5. Pero ahí es tremendo, ahí el frío es tremendo. Ahí se le ponía a la 1 a la de esta niña, le ponen como una buba pasa. Arrugaditas. Vamos con noticias, hay que decirle alguna estupidez, porque a esa hora es necesario sacarle la sonrisa a ustedes, debido a que la mayoría son gente trabajadora, y que están que se duermen, pero hay que tratar de despertarlos. Vamos con noticias. En Bogotá fueron capturadas mamá, dos mamás. ¿Por qué estas dos mamás? A estas dos mamás las capturaron porque la belleza de novios, que eran los hijos de cada una, la hija de una y el hijo de la otra, los dejaron convencer por las bandas de narcotraficantes para que le entregaran a las mamás disque un tour, que le regalaran un tour por Europa. Ah, las viejas iban de tour, un tour más. ¿Y qué pasó? Pues sí, les compraron disque maleta nueva y ropa nueva. Lo que no sabían las señoras era que eso era una trampa que le habían puesto a sus hijos para que llevaran cada una más de dos kilos de cocaína en el doble fondo y en las paredes de la maleta. Escuchemos desde el comienzo cómo fue que la capturó a la policía y qué dolor, qué trauma tan tremendo. Y la vieja, en vez de agarrar a puños o darle en la jeta a esos miserables hijos, a los que no lo supo corregir para que actúan de manera correcta, son de esas mamás que quizá cuando el hijo llega con cosas a la casa sin tener trabajo ni nada, le dicen, ay, mi hijo, qué bien. No le pregunta por qué trajo eso o haga las cosas bien, a quién robó, a quién atracó, nada. Si no hay mamás sinvergüenzas, que el hijo le llega con cosas a la casa y le llega con plata o le ofrece un tour o le llega un celular nuevo o le llega con comida a la casa y no sabe qué hizo la belleza, el hijo ni siquiera le pregunta qué hizo. Pues está delinquiendo, las mamás sinvergüenzas, alcahuetas. Y fuera de eso, mire, las hijas estas son tan alcahuetas que hasta perdonan a sus hijos y una de ellas, según lo que me manifiesta uno de los policías de la aeroportuaria de Bogotá, que una de ellas dice que se echó la culpa para decir que ella había sido, que el hijo no. Para que al hijo lo dejaran libre. ¿Qué tal la mamá, en vez de condenar a ese miserable hijo para que pagara cárcel, ahora dice que ella se va a pagar cárcel? Ay, Dios, cómo son los pájaros tirando las escopetas. Escuchemos desde el comienzo cómo fue toda esa historia y el dolor tan grande y los gritos descarradores de la mamá y la sinvergüencería de perdonar a este sinvergüenza. Señora, espere mi atención, ¿sí? En este momento se está siendo capturado por el tráfico por teléfono y pasión de su deficiencia. Tiene derecho a que se le realice una llamada a una persona que se le quiera solicitar de su atención. Señora, escuchen. Tiene derecho a aportar silencio. Todo lo que hay y lo puede solicitar en su contra. Tiene derecho a que se le excite a un abogado. Si usted no tenga el Estado, le proveerá su defensa, señora. Doña Sandra, miren. ¿Le quedaron claros sus derechos? Sí. ¿Le quedaron claros sus derechos? 140, 80. Dicen. ¿Qué? ¿Qué importa no estar malas, señora? Porque usted no cree lo que está hoy y no. ¿No cree? Si después esto ya quiere. ¿Qué va a hacer de loco? Cállero, como le manifesté, Carlos y el Sion contienen una sustancia en la encapacitulina femenina de cocaína. Si marcas un celeste, esto se dijo para el cocaína. Cállero, efectivamente, es el cocaína. En este momento, usted queda calculado por el propio tráfico, fabricación y cortes como está circulado en el artículo 13 de Código Penal. Tiene derecho a analizar una llamada y a comunicar el motivo de su actuación. Tiene derecho a guardar silencio, todo lo que ya puede ser un administrador en su contra. Tiene derecho a guardar silencio, todos los que af trayendo. Tiene bocala de silencio, todo lo que ya está y debe ser un smisado. Gracias por ver el video. Bueno, saludo. Grabe la situación. Me da dolor. Casi me hace llorar ese video. Mamá está en alcahueta, ¿no? Está sinvergüenzas. Porque nunca corrigieron al hijo. Por eso si usted, señora, usted tiene derecho a ser pobre. Pero lo que usted no tiene que derecho es hacer alcahueta con sus hijos porque le hace un daño y ese daño después le cae a usted, se le devuelve todo. Cría cuervos y te sacarán los ojos. Ahí está eso. Eso lo dice la palabra de Dios. Entonces, a criar bien a los hijos. Llega a la casa un niño con algo nuevo, algo extraño que no es de él. Así sea desde bebecito que llegó con un juguete, con un muñequito, que usted no se lo haya comprado a nadie de la familia. Me dijo, ese juguete ¿de quién es? ¿De quién es ese muñeco? Vaya, devuélvalo. Cuando el niño esté grande también. Bueno, ese cuaderno ¿qué pasó? Ese cuaderno yo no se lo compré. ¿Qué pasó? Explíqueme. ¿Por qué usted tiene ese cuaderno? Ah, me lo regalaron. Voy a preguntarle a la profesora si se lo regalaron. O a la persona más grandecita cuando llega con un par de tenis. O con algo nuevo, las muchachitas. Mija, ¿de dónde sacó ese pantalón? ¿De dónde sacó esa ropita? ¿De dónde sacó el choro? ¿Y usted dónde sacó plata? La chinita está fufurufiando o está traficando o está haciendo cosas indebidas o está atracando. Hay que darle vilas a los hijos, mamás y papás. Desde niñitos hay que corregirlos para que usted en el día de mañana se sienta orgulloso de ellos. Y no, como ese caso que pasó, se sienta re mal. Saludos para mi amigo Eduardo Gelbendida, lo que pasa en Bucaramanga. Perdón, el cabo también que está en la sintonía. También para el cabo del cartel, para Dizzy Cardoso, periodista de Extra. También para la página, para José Parra, patrullero de impacto. Ramiro Parra, el charrito de la dirección de tránsito de Bucaramanga, el oficial Rueda. Noticias Flaca, La Flaca. También a Viviana Beca, que está en la sintonía. Muchas gracias también a Daniel Felipe Alvarado Velázquez, a Norbey Infante, que está compartiendo impacto. William Caballero, reportero, que dice que no tenía volumen en el programa, pero ya tiene. Yovani Suárez, de Yovamotos, en la carrera 22-47-31. Yovamotos, que fue técnico de los Camacho, de Eugenio Camacho. Fue técnico del Suzuki, de Yamaha, de Kawasaki. Bien, felicitaciones. También saludo para Irvin Mancilla Camargo, que está sintonizándonos. Para Estela Valdiviesa, en el norte de Bucaramanga. Para el doctor Antonio Chaparro, de mensajería Endesa. Para mi amigo Elfraín Roa, el marrano en zapatillado. De todos los que están en contacto. Noticias. Esta noticia es en Bogotá. Ah, no, perdón, es en Quirón. Este es uno de los de la... Todavía no ponga el video, o sí ponga el video nada más para dejarlo a él. Este es uno, un sujeto de una banda de ladrones. Ahí, congelémelo ahí. Banda de ladrones de computadoras de carro. No, más atrás. Y me lo congelé ahí. Déjelo ahí. A eso, a que vean un perfil bonito, perfil griego que tienen miserable. De una banda de ladrones de carros. De computadoras de carros. Le abren el capó, saben dónde está la computadora y luego llaman para extorsionar. Como no alcanzan a venderlos, todos, entonces llaman para extorsionar al mismo que se lo robaron. Y que los amenazan. Si usted denuncia ante la policía que yo le estoy pidiendo plata, pues como yo le robé el carro, le acosa el carro ahí, a usted le van a buscar los muchachos, lo van a matar, le van a matar su familia, no sé qué más. Este miserable hizo eso, o hacía eso. Esa es de una banda que robaba las computadoras de los carros que dejan parqueados al frente de las casas de los conjuntos y en los barrios. En Florida Blanca, en Piedecuesta y Girón. A los tipos los tienen capturados en la URI de la Fiscalía de Girón. Si a usted ha sido víctima de carro, víctima de extorsión de estos miserables, pues vaya a ampliar la denuncia para que se demoren un ratico a la sombra y salgan más blanquitos, miserable ladrón. Roba los computadores de los carros. Escuchemos ahí lo que dice desde el comienzo del video cuando lo captura la policía. Robando, lo capturaron, robando. La rata de los computadores, los señores de la gente, mire, colaboraron acá, acá los cogieron. Mira la ratica de los computadores, veálo, veálo. Acá los señores de la gente los capturaron acá, veá, la rata de los computadores. Acá en el portal, mire. ¿Para pedir antes, estamos la cédula, dónde está? ¿La cédula, dónde está? ¿Está aquí mirando el chico que viene allá? ¿Está en la cama de la casa? Sí, acá, acá lo agarramos, la rata de los computadores, mire. En Espuma Santander, Chéver, por 739 mil pesos, estos productos. Y un pedredón de regalo, crédito fácil y por casi mil pesos, reclame una boleta para rifa de motos 0 kilómetros. ¡Cómprale a Santander! Restaurante Mi Viejo Sazón. Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar, degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro sazón de hogar. Visítanos, carrera 22, número 4905, La Concordia, frente al parque. Domicilios al 685-1588. Los esperamos. Por plas, somos importadores directos de cascos y fabricantes de las marcas a Peti y Dimar. Visítenos en la carrera 18, número 4802, esquina La Concordia. Seguimos en impacto, dos al pecho y uno arriba, vamos con más noticias, rapidito. Vamos con muchas noticias, tenemos noticias que es en Barranca Bermeja. Cinco capturados. ¿Por qué los capturaron en Barranca Bermeja? Por atracadores, por malos. Tres menores, tres entre ellos menores de edad que andaban armados. Y otros dos, que también eran atracadores, los capturaron en otro barrio. Noticias de Telepetróleo. La aprehensión de dos menores de edad y la captura de un hombre conocido como alias Huesitos, logró la Policía Nacional en el barrio La Victoria, gracias a información brindada por la comunidad. A ellos se les halló en su poder tres armas de fuego. En donde, gracias a informaciones recolectadas por nuestra red de participación ciudadana, la formación de la ciudadanía, se logra identificar a tres personas, un adulto, un hombre de 21 años y dos menores de edad de 16 años cada uno, los cuales están deambulando por esta jurisdicción, por ese sector. En el momento que son requeridos por el personal del modelo nacional de vigilancia comunitario por cuarantes, se les realiza el correspondiente registro y se les halla en su poder a estas personas una pistola calibre de 9 milímetros y dos revólveres calibre de 38. Desde luego no acreditan la tenencia de estas armas, por ende son dejados a disposición. En otro caso. Los dejan a disposición de la fiscalía y luego los jueces de control de garantías los dejan libres porque no son un peligro para la sociedad, a pesar de que pueden matar y meterle un tiro a alguien y dejarlo, ay Dios mío, está por requerida de justicia. ¿Ustedes qué dicen? Grave, ¿no? Una porquería. Vamos con noticias. Noticia que es en Florida Blanca. Mire este video tan tenaz, 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 tenaz. Escuchemos la narración de cómo este carro se destrancó en una pendiente. Eso fue en el barrio, ¿qué fue ese? El barrio, eso fue el lunes, en el barrio Nuevo de Villabel de Florida Blanca, por los lados de Ciudad de Lince Villabel. Ahí se alcanza a ver que sacó con un pañuelo y se está como sonando la nariz. ¿Qué iba a pensar el abuelito? Mire, ese es el abuelito. Mire, sigue, sigue, está sonando la nariz. Sí, mire, mire, ahí se está sonando la nariz del abuelito. Mire, mire. Mire, y el señor ahí atrás, cogiéndose la cabeza. Sí, imagínese. Mire eso, mire, pues ya. Obvio. Bueno, eso le cabe el delito penal también, por lesiones personales culposas a la dueña del carro. No, no, es que el carro fue solo, no. Usted no tuvo la culpa, pero usted dejó mal asegurado el carro y se fue. La lleva también, tiene que pagar cárcel, se hubiera matado al abuelito y tiene que pagarle todo, penalmente es un delito también grave, ¿no? Noticias. En Armenia, vía a Cali, de venida de Cúcuta un negro con una cantidad de armas que venía de Venezuela, las compró en Venezuela porque son más baratas. Esas armas en Colombia valen 80 millones de pesos. Cinco pistolas de marca se las llevaban para las bandas criminales de Buenaventura. ¿Cómo fue que las cogieron? El negrito la llevaba en un morral debajo de supuestamente bolsas de justi, bueno, bolsas de mercado, la llevaban con mercado, pero eran pistolas. Prieto Beretta, había pistolas de la CZ, había que otras pistolas, bueno, yo vi varias marcas de pistolas ahí, que conozco, algunas de ellas. Lo cierto es que le encontraron toda esa cantidad de pistolas que llevaba un negrito debajo de la silla del asiento, un delincuente que al parecer las iba a vender en Buenaventura, tal y como le dijo a las autoridades este sujeto a quien capturaron en la vía entre Armenia y el, ¿cómo se llama? Entre Armenia y la vía Cali, eso fue entre Armenia y Cali, sí, eso es cierto. Bueno, vamos con otra noticia. ¿Me comí una noticia o es que me parece? Me comí la 12, ¿cierto? Bueno, en el Cerdito Valle del Cauca, 12 kilos de marihuana encontraron los policías, también policías de tránsito, a lo mejor que son unos perrasazos, encontraron, les despertó sospecha un cabecero, esta vaina porque está tamboreado, vamos a ver que lleva por debajo, y vea, encontraron nada más y nada menos que 25 kilos de marihuana. Vamos con otra noticia. Esta noticia en Cienaga, en la vía Fundación, en el departamento de Magdalena, bueno, viniendo hacia el interior del país, el conductor de esta tractomula parecerse quedó dormido ahí en el puente de la quebrada La Aguja y pasó derecho antes del puente y cayó al fondo de la quebrada, el cabezote de la tractomula quedó totalmente aplastado porque fue lo primero que se estrelló contra las grandes rocas que cayeron allá, una mula que iba cargada de carbón y el conductor murió de manera instantánea, atrapado entre los retorcidos hierros de la cabina. Vamos con más noticias. En Medellín, ve a estos dos delincuentes que capturó la policía, dos delincuentes que eran empleados y escuche lo que dice el patrón de ellos, les, ¿qué pasó con la mercancía? ¿Cómo así? Dijo, no, es que hay unos saldos, ¿cuál saldo? Muéstrame las facturas, si había 60 cajas de tal producto y esas 70 cajas, ¿dónde están? ¿Dónde están las facturas? Pues resulta que estos miserables, teniendo empleo, no lo saben cuidar y mucha gente necesitando empleo, teniendo la seguridad social y todo lo de ley, pues se pusieron de acuerdo para robar al patrón, despachaban la mercancía, cobraban y no facturaban nada. Entonces el patrón se las pescó y así fue como lo capturaron. Escuchemos desde un comienzo a estos ratas miserables que hacen eso, que no se les puede llamar de otra manera, a los que roban de una empresa donde trabajan, casos muy parecidos a los que hay aquí. Bueno, bien, bien por todo eso, hay que hacerlo. Los acusaron de robo continuado y van a pagar por entre 8 y 12 años de cárcel. Van a pagar bien miserables, los tienen bien merecidos y ahí sí que van a quedar mamando y toda la plata que se ganaron, la llevaron. Todos los que actúan mal, los delincuentes que atracan y hacen hasta fleteos millonarios y todos roban y estafas millonarias, usted los ve y bien re mal, porque lo que por agua viene, por agua se va. Vamos con noticias. En Manizales, bueno, dejemos esa de Hermin Ollos, déjémosla así. Yo firmo, firmamos contra el referendo. Hermin, ¿qué es lo que dice usted? Que hay que recoger 11 millones de firmas, ¿para qué? Para derrotar, para un nuevo referendo, que se convoque un nuevo referendo donde decimos que no estamos de acuerdo con lo que están haciendo las FARC, las curules para las FARC y que son violadores, que son terroristas y siguen haciendo las suyas como hacen todos los que se volaron, entre esos Jesús Santrich y todos esos delincuentes como el Paisa y con los demás que se volvieron para el monte y están atracando, robando y en las bandas extorsionando, violaron niños, niñas, hicieron desplazamiento y mañana, el viernes, dice que van a hacer una marcha contra la desaparición de líderes sociales. ¿Qué tal a eso? Bien, Erwin, yo voy a firmar y todos tenemos que firmar, ¿sí o no, Erwin? Vamos a recibir la estatua del maestro Arenas Betancur, iniciamos esta campaña de promoción del referendo Colombia 2019 y con Jorge Alberto Betancur, él va a hacer toda la convocatoria en todo el departamento, ¿cómo va a hacer esa convocatoria a todos los municipios del departamento de Caldas para que la gente firme el referendo? Bueno, Erwin, primero que todo necesitamos mucho entusiasmo. Bueno, muy bien, felicitaciones, Erwin, y vamos a firmar todos en contra de la paz de Santos y a favor del nuevo referendo. Johan Peña Rodríguez, saludo Motero José, su amigo de la clínica San Luis Joan, bien bacano que me haya contactado. Julio Forero, saludo José, Ángel Díaz, desde el norte de Santander, Rinaldo Fajardo, Mancipe, que está en la sintonía, Oscar Beleño, Oscar Crespo, igualmente saludo Motero desde Bucaramanga, Andrés Zanabria, los paramédicos. Sandy Gutiérrez, los felicito José por su programa, muy bien Sandy, Reinaldo Fajardo, Socorro Prada, ¿quién más? Robert Castro, que es fan destacado, y todas las personas que han compartido con nosotros, muchas gracias, hay que darle compartir, hay que darle me gusta a la página. Margarita Sánchez estuvo en el Control Máster de Misión y José Velázquez Pereira de la Dirección de Impacto, les deseamos feliz noche, saludo Motero, bendiciones, oren por mí, chao. Dos al pecho, uno arriba, chao. Termina, Impacto, el magazine de la familia y el transporte, Impacto, donde usted es el protagonista, director José Velázquez Pereira.